Hoy no soy el diseñador Hoy soy el cliente Pero no cualquier cliente, soy el cliente que odia El día de hoy vamos a ponernos en el papel del cliente Y así es, como pudiste leer, soy diseñador gráfico Y vamos a estar contratando a tres diseñadores gráficos Para ver qué trabajo pueden desarrollar Y la plataforma que vamos a utilizar es Fiverr Es una plataforma que nos sirve a nosotros como creativos Para poder ofertar nuestros servicios a todo el mundo Realmente estoy muy emocionado, estoy... no lo sé Primero que nada debemos de saber que los tres diseñadores Tendrán el mismo brief Es decir, van a desarrollar el mismo trabajo Pues bueno, les voy a platicar la marca que quiero desarrollar Y así mismo vamos a probar Quién de estos diseñadores gráficos se asemeja Y se acerca más a la idea O la visión que yo tengo de esta nueva marca Uno de mis pasatiempos favoritos Que aplico con mis familiares, con mis amigos Es jugar a los juegos de mesa Y es por eso que quiero crear una marca Que sea un restaurante Que también aplique este concepto Que creen la identidad visual de Fantasia Games & Bytes A todo espectador lo invito a que haga este ejercicio Fantasia Games & Bytes El objetivo es crear una identidad visual atractiva y envolvente Para un restaurante temático de juegos de mesa y snacks Que ofrece una experiencia única de entretenimiento y de gastronomía Es un restaurante innovador que combina la emoción de los juegos de mesa Con la deliciosa experiencia de disfrutar de snacks y comidas casuales Importante Porque el restaurante tendrá una decoración inspirada en el mundo de la fantasía y la aventura Con elementos visuales que evocan la magia y los juegos de mesa Esto es muy importante Porque ya de primera instancia les estamos diciendo cómo será el local Son jóvenes adultos y adultos de entre 18 y 35 años Se describe con las siguientes palabras claro Divertido, acogedor, aventurero, informal y sabroso El restaurante busca transmitir una sensación de diversión y camaradería Combinando la emoción de los juegos de mesa Con la satisfacción de disfrutar de deliciosos snacks y comidas Y aquí les coloco algunas instrucciones para los diseñadores En el logo El logotipo debe reflejar la combinación entre los juegos de mesa y la gastronomía Utilizar colores vibrantes y apetitosos que evocan la diversión y el sabor Explorar elementos visuales relacionados con la fantasía y los juegos de mesa Junto con elementos gastronómicos Si se dan cuenta yo no quiero restringir al diseñador y decirles Tiene que ser un isólogo o tiene que ser una hamburguesa o tiene que ser No Ahora sí que lo vamos a dejar a su imaginación y a su interpretación En la paleta de colores yo les voy a colocar que utilicen una paleta cálida Una paleta vibrante Que sea apetitosa Realmente no quiero restringirlos tampoco en esto Quiero que jueguen mucho con su creatividad Así que se los voy a dejar a su libre albedrío Por el momento vamos a buscar a nuestros diseñadores expertos en nuestra plataforma de Fiverr Vamos a ver a quien decidimos contratar Como nos podemos dar cuenta ya estamos en la plataforma y bueno Realmente contiene a muchísimos freelancers que nos van a hacer la vida mucho más sencillo Por ejemplo aquí tenemos desde la categoría de Graphics and Design Y podemos por ejemplo buscar ilustraciones si es que queremos una ilustración Aquí podemos por ejemplo ya marketing digital Personas que hagan email marketing Personas que hagan por ejemplo social media marketing Ahora sí que hay de todo En este caso nos vamos a ir a la pestaña de Brand Style Guides Aquí mismo hay personas que si bien te hacen solamente el logo Yo quiero que me hagan toda la identidad completa Así que vamos a estar eligiendo a tres personas que veamos que tienen un buen trabajo Y bueno que también no nos cobren tanto Quise buscar distintos precios para así mismo comparar la calidad de cada uno de ellos Y ver también qué tipo de resultados me pueden dar Muy bien tenemos a nuestro primer diseñador que es Talib Kalam Talib Kalam es de Pakistán y nos ofrece Bueno aquí nos incluye lo que es el siempre me fui por el premium Porque tenemos desde el paquete básico el paquete estándar y podemos optar por el premium Aquí mismo este bueno lo que nos dice es que nos incluye el logo design Este lo que es el la identidad visual la paleta de colores la tipografía este la iconografía y bueno el brand book Que es completamente todo lo que es mi identidad visual Entonces aquí tiene algunos ejemplos este también lo podemos contactar antes de bueno de comprar el paquete Entonces pues de primera instancia pues vamos a comprarlo este es nuestro primer especialista Vamos con nuestro segundo Aquí tenemos a Majur Majur es de me parece que es de ok es no donde dice es de India ok Majur es de la India y nos ofrece bueno lo que es igual el logo Las guidelines lo que es la paleta de colores la tipografía y coreografía Y bueno nuestro brand book Aquí mismo bueno también nos dice que nos da un soporte VIP También un social media kit y bueno algunos elementos que nos van a servir Este es lo que bueno lo que tenemos de Majur Que me parece que puede llegar a ser bastante interesante y algunos elementos no se pueden ver Pero creo que puede jugar bastante bien con nuestra marca Y por último tenemos a Chirag Este definitivamente es el más caro que voy a comprar que es de 250 dólares La verdad se ve bastante bien los brand books que ha realizado Las identidades visuales que ha realizado Así que espero bastante que tengamos un muy buen resultado Confirmamos el pago Que emoción Muy bien Aquí bueno ya lo he colocado en español Más sencillo como se utilizará Bueno este para uso comercial Muy bien y aquí ya he llenado todo Bueno lo que me pidió es este En qué industria trabajaba Bueno restaurante Aquí mismo El objetivo El nombre de la marca Los colores principales Y bueno aquí coloqué en inglés Bueno coloqué todo lo que se iba a desarrollar Adjunté los archivos Las referencias que tenía en concreto Y ahora sí bueno Vamos a darle en iniciar orden Vamos a confirmar Nuestro siguiente compra Confirmamos Y pagamos Así que pues ya solamente será esperar Estaré bastante ansioso Ustedes verán Bueno de forma casi instantánea Lo que son los resultados Yo tendré que esperar Algunos días Y vamos viendo Cuál es el resultado Final De cada uno de los diseñadores No sé si va a variar El resultado Por el precio de cada uno de ellos Pero bueno Vamos a ver Vamos a probar Prácticamente ya la mayoría de los diseñadores Dos diseñadores Ya me entregaron los resultados No he querido hacerme spoilers Si es verdad que he contestado Algunas de sus preguntas Pero ahora me encuentro esperando El resultado final De nuestro diseñador Bueno que su costo del servicio Ha sido más elevado Entonces vamos a estar esperando Estoy en la continua expectativa Todos los días Estamos conversando Y bueno el proceso Hasta el momento Ha sido bastante bastante oportuno Ha pasado prácticamente un día Desde el último video Y ya tenemos la recopilación De los logos finales Es bastante interesante Y de verdad Estoy bastante emocionado Poder lograr ver Las interpretaciones De estos tres diseñadores Yo sin ver Las identidades visuales Les puedo decir Que yo debería de optar O yo optaría Como diseñador gráfico Para una tipografía Bastante amigable Bastante juguetona También lograría Hacer la relación Entre un identificador Que me diferencia La mayoría Ya que no soy Un restaurante normal Entonces Lograría colocar Este signo Este símbolo De fantasía Que me conecte Con los juegos de mesa Así que Tomando todo esto en cuenta Sin esperar Mucho tal vez Vamos a estar viendo Los resultados De estos grandes diseñadores Vamos para allá Primero veremos El resultado De 70 dólares De más bajo A el más alto Y aquí nos han entregado Lo que es Un archivo RAR Que contiene Tres conceptos Tres logos diferentes Así que vamos a ver Ok Vale Aquí me parece Que hace el juego Opta por el color naranja Y hace el juego Me parece que es Como una Como una mesa Una mesa De juegos de mesa Fantasea Games and Bites Vamos a revisar Ok Aquí lo tenemos A su otra versión De color A su positivo Negativo Fantasea Games and Bites Tenemos una versión Horizontal Completa Aquí tenemos Lo que sería El isotipo Como lo desarrolla Tenemos el Fantasea Games and Bites Siendo sinceros Esta versión Me parece Más como Si estuviéramos Jugando un juego Justamente Un juego De poker Vamos a Nuevamente A revisar Aquí el segundo Vale Aquí tenemos Lo que es Pues más que nada Otro Otro icono Utiliza otro isotipo Para el imagotipo Completo A sus otras Versiones Bueno aquí lo tenemos A su forma Horizontal Completa Fantasea Games Y bueno Este aquí utiliza Otro recurso Otra imagen Más de lo mismo Al final Si es Games and Bites Pero esto no me parece De un restaurante Muy bien Vamos a optar Por la tercera opción Y bueno Aquí sería como Una mesa Con los palos De las cartas Ok Aquí optamos Ya por colores Más oscuros Aquí como está Construido Me parece que esto Es como un snack Una papita Una galleta Y vale Estos son los resultados La verdad La esencia Del logo Que podemos ver En pantalla Tanto las Primera Segunda Tercer opción No me dan Esa sensación Que estemos hablando De un restaurante Podemos estar hablando De lo que es un casino Podemos estar hablando De lo que es No lo sé Algo relacionado Con pócar Sin embargo Que sea un restaurante Este Vaya Este diseño Completamente Minimalista Pues realmente No me da Esa sensación Ni me da Esa cercanía Ok Bros Quiero que vean Esta opción Esto ya es De 175 dólares Es un precio De 175 Estamos hablando Que la tipografía Conecta Es una tipografía Una tipografía Juguetona Una tipografía Mucho más bold Que hace Más fuerza Visual También tenemos Esa conexión Que estamos hablando De fantasía De juego Y bueno Hace esta conexión Con este paisaje Este paisaje Pues sí Evidentemente De fantasía Este paisaje Donde encontramos Un sol enorme Una luna enorme Y la verdad Se ve bastante bonito Me gusta mucho Cómo juega Con los colores También aquí Nos envió Algunas Algunas imágenes Este acerca De todo el brand book Porque primeramente Nos dan como Este preview Si nos gusta Ya podemos Tomar acción Y podemos Bueno que nos terminen Lo que es el brand Muy bien Aquí tenemos Algunos flyers Algunos elementos Visuales Que nos ayudan A ver Cómo se comportaría La marca Ok Más mockups Vale Tenemos más mockups Aquí sí hay que tener Muchísimo cuidado Porque si estamos Hablando que son Snacks Hamburguesas Alitas Todos estos alimentos Que al final Son para botanear Y ya lo metemos En un mockup De ensaladas Aquí nos puede Llegar a representar Y lo puedes llegar A identificar Como otra cosa Totalmente distinta Entonces Mi restaurante No va de eso Entonces hay que tener Mucho pero mucho Cuidado con los mockups Cuando nosotros Vamos a realizar Una entrega Ok Aquí podríamos ver Cómo Cómo se vería El local Por fuera Esto me parece Bastante Bastante interesante Aquí no sé Por qué utilizó Este recurso Estos patrones Porque al final De cuentas No lo veo En las partes De la identidad Visual No los veo Por ninguna parte Aquí optó Por utilizar Este recurso Bueno Aquí cómo se vería Este En un Anuncio En esferas Aquí cómo se vería En una taza Podría quedar Bastante bien Aquí cómo se vería Al social media Ok Me parece interesante Yo optaría Por algo un poquito Más juguetón Si bien no está mal Lo veo Un poco básico Sin embargo Pues bueno Realmente Es bastante 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 ok Ok Aquí tenemos Cómo podríamos manejar Lo que es el menú Eso es bastante bueno Que nos lo coloque Porque así nos ayuda A ver cómo se podría Utilizar Nuevamente Hace Vaya Hace uso De un recurso Que efectivamente No aparece En ninguna En ninguna parte más Entonces hay que cuidar Todos estos elementos Porque Bueno por ejemplo Ya estas hojas Me imagino que va De parte del bosque Pero Pues no hace Una conexión Muy buena Aquí tenemos Más Ok Más tarjetas De presentación La tipografía Utilizada Que es el Rackover La tipografía Y bueno Esta es La tabla De contenido Nada más Que me lo envió Como separado Para darme Ese preview Y si me gustaba Si le daba el ok Bueno Podría seguir Continuando Ok Versiones En Bueno más bien Las versiones Que no hay No hay que hacer Mal uso Del logo Y aquí nos representa Cómo Cómo no debe De ser utilizado Ok Los colores Y bueno Aquí es Sería como Las guidelines Que está un poco Ahorita Como desacomodado Y tenemos Aquí bueno Las partes Del isotipo De cómo podría Llegar a funcionar La verdad Que lo veo Bastante complejo En reducciones Más Si lo vamos a utilizar En sitios web O bueno Reducciones Podría quedar Bastante pequeño No se podría Identificar Los elementos Más pequeñitos Pero bueno Me parece que puede Llegar a ser funcional Más si lo vamos a utilizar A versión más grande Mi conclusión De este resultado Es que verdaderamente Bueno Más que el anterior Podemos obtener Que el brief Si fue leído Correctamente Y si se hizo Esta conexión Estamos hablando Que queremos Representar Diversión Queremos representar Que nuestro alimento Son snacks Este juego De colores Y elementos Vívidos Y lo hace Bastante bien Referenciándolo Con elementos De fantasía Con elementos Donde salen En los cuentos O en los juegos De mesa Así que si Optamos por Un muy buen Resultado Este es el resultado De 250 dólares Invertidos En la creación De una identidad Visual Vamos a ver Ok Bros Justamente Esto es lo que Yo me imaginaba En mi cabeza Debo decirles Que esta es La imagen clara Este es el logo Que al estar realizando Lo que es El brief Yo imaginaba Algo así Y no esperaba Que lo Representaran También Porque Estamos logrando Conectar Lo que son Los juegos de mesa Esto es un dado Bueno Lo que se me figura Lo que es un dado Como si estuviera Mordido Siendo Mordido Y bueno La tipografía Bastante juguetona Bastante gruesa Que si nosotros Minimizamos el logo Pudiéramos observarlo Sin ninguna Sin ningún problema Este es un Brand book Que nos acaba de realizar Nuestro diseñador Me comentó Que todavía no estaba Completado Pero si nos Nos gustaba Podría realizar Bueno Ahora si que El brand completo Entonces Vamos a estar Revisando cada uno De los elementos Para ver Como está compuesto Aquí tenemos La tabla De contenidos Va a realizar Desde el logo Este Digo Los usos adecuados Inadecuados El merchandising Que serían Los mockups Aquí tenemos La metáfora La representación Del dado O sea La representación De los games De los juegos De mesa Que me parece Bastante adecuado Y bueno También lo representa El bytes Como Como serían Estos snacks Entonces Hace un juego Muy muy bueno Y la tipografía Utilizada Me parece Bastante buena Muy bien Aquí tenemos Este bueno Las guías El sistema De las guías Las variaciones El secundario El primario Su versión A blanco Ok Me parece Bastante acertado Nos podemos dar cuenta Que los colores Utilizados Son bastante Cálidos Bastante vívidos Entonces se ven Muy muy bien Ok Sus usos De reproducción Mínima Tenemos que Ver que el isotipo Se vea bien Se distinga bien Y lo hace A la perfección También en su uso Horizontal En su uso Completo Se ve muy muy bien Y se identifica También bien Ok El espacio Del logo Lo veo muy bien Marcado por la X X a 3 Excelente Aquí bueno Nos da la clara Explicación Es muy importante Que les expliquemos A nuestros clientes Acerca De que significa Cada elemento De nuestra De nuestro brand book De nuestra guía Los usos adecuados Ok Los veo Muy muy buenos La paleta de color También me gustó Me gustó bastante La paleta de color También tenemos La tipografía Elegida Bueno Nunito Me parece que Esta es la que va a ser Este tipografía Utilizada Bueno Para textos secundarios Ya que el logo Vaya No es No es Nunito Ok Aquí tenemos Bueno Los headdines Muy bien Me parece muy bien O sea La tipografía Utilizada Lo veo bien Porque al final Volvemos a lo mismo Es bastante juguetona Es bastante Vamos a decirle Este bold Que nos da Nos la identifica No con algo Muy serio Que era lo que Queríamos lograr Con nuestra marca Y bueno Este Hasta aquí Llegamos Con el resultado final La verdad Que estoy Bastante Pero bastante Satisfecho Con este resultado Me emociona mucho Saber que Bueno Yo tenía una idea Y al final Este diseñador Logró plasmarla De forma Adecuada Y asertiva Y eso es muy importante Porque Si no logra Si tú Como diseñador No logras Ponerte en el papel Del cliente Y también En el papel De los clientes De tu cliente No vamos a lograr Tener esa comunicación Asertiva Y al final Tal vez El logo No te tenga Que decir Todo Pero al menos Una esencia De lo que Quiere transmitir La marca Debería de estar Plasmada Ahí Estoy bastante Contento Debemos de saber Bueno Que al final Pues son distintos Precios Y al final Son distintos Resultados Claramente Si tú Como creativo Puedes lograr Cobrar más Es porque Sabes transmitir Y comunicar De forma más Asertiva Que otras personas Por eso es que Muchas personas Cobran 15 dólares Y otros Cobran Mil Dos mil Cinco mil Diez mil dólares Por una identidad visual Pero no te preocupes Porque al final Si quieres una identidad visual De 10 15 20 dólares Hay público Para ello Pero también Tienes que esperar Resultados Pues Adecuados Al precio Que estás pagando También a todos Los te invito A que puedan Contratar a sus creativos A sus diseñadores O bueno Vaya A sus freelancers En la plataforma De Fiverr Porque créanme Lo podemos ver En pantalla Hay muy buenos Diseñadores Y muy buenos Especialistas Y también Puedes anunciarte Ahí Fiverr Nos ha regalado Un cupón De descuento Que es Ruba10 Que si lo colocas En tu siguiente compra Vas a recibir Un descuentazo En cualquier tipo De servicio Así que Te invito Créeme A utilizar Esta gran plataforma Que te puede servir Como diseñador freelancer O también Si quieres buscar A un creativo Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Esta nueva serie Del canal Y bueno Déjame en los comentarios Que tal te ha parecido Muchas gracias Por ver Comentar Y suscribir Se despide Ruba Y Bye 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 Bye